Es vergonzoso decir que el sureste no aporta nada a ese gran pueblo de México, pero bueno, no les alcanzó los 30 años de modelo neoliberal para seguirse enriqueciendo. Ya tienen llenos sus bolsillos algunas empresas y querían más, no solamente vender los bienes, privatizaron las cárceles y hasta con la seguridad pública hacían negocio, entregaban bienes y servicios, entregaban los ferrocarriles a manos de un personaje que, sin duda, hoy es uno de los más ricos de México por el tráfico de influencias, ni más ni menos. La verdad, creo que hoy estamos en un momento histórico, un pateaguas de la nación, una verdadera revolución de las conciencias, en donde ya no queremos seguir enriqueciendo a los mismos de siempre, en donde hoy queremos una distribución equitativa de la riqueza, en donde cada vez el pueblo de México sienta el bienestar y la preocupación de su gobierno, como el que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela admitirlo también, su presidente. Amigos y amigas, vamos a ir a la información muy rápidamente. Hoy vamos a ir a esta denuncia que hace un exalcalde de la Ciudad de México en contra de Xochitl Galvez. También vamos a ir al cateo que le hicieron a una de las residencias de Alejandro Moreno, aunque él dice que no es de él. Pero la Fiscalía de Campeche dice claramente que es de un prestanombres. Y vamos a escuchar a Gilberto Lozano, donde dice que el presidente puede desinflar a la hora que quiera a Xochitl Galvez. Amigos y amigas, vamos a ir a toda esta información y después vamos a ir a un video de la Cámara de Diputados, donde el diputado Jorge Luis Llave Navarca del Partido Verde le dice en la cara a la oposición que se acabaron los tiempos de tráfico de influencia y conflicto de intereses, los delitos en los cuales está acusada hoy Xochitl Galvez. Amigos, vamos a ir a este video primero del exalcalde de la Miguel Hidalgo. El exalcalde de la Benito Hidalgo, Víctor Hugo Romo, denuncia a Xochitl Galvez, la acusa por presunto enriquecimiento ilícito, conflicto de intereses, tráfico de influencias y corrupción. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Buenos días a todas y a todos, gracias por asistir. En mi calidad de ciudadano, vengo a presentar una denuncia a esta Fiscalía por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, conflicto de interés, corrupción. Y se está presentando esta denuncia, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra y Gustavo García Arias. También nos acompaña Roberto López contra Berta Xochitl Galvez. El conflicto de interés lo explicamos cuando ella fue delegada del 2015 al 2018 con sus dos empresas, high-tech, Yonei, una de ellas su titular, que es su esposo, una de ellas su hija. Al final, es ella la asocia desde hace mucho tiempo, titular. A través de Symmetric Group Inmobiliario, Contrataron a dichas empresas para hacer dos desarrollos, Distrito Polanco y Juan Marina Barrio. Distrito Polanco, el periférico, Manuel Ávila Yamacho, 137, y Manuel Marina Nacional, número 60. Ahora vamos a ir a este video de Gilberto Lozano, donde lo entrevistaron los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Gáez Varela. Donde el señor Gilberto Lozano le dice a Claudio X. González que su votarga puede ser desinflada por el presidente López Obrador a la hora que él quiera. Porque dice Gilberto Lozano que el presidente López Obrador es muy astuto, que es muy chingón. Así lo dice, lo da a entender Gilberto Lozano. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. López, si yo fuera él, y que es un hombre astuto en el tema electoral, el señor López, a la hora que él quiera, desinfla, así como infló a esta señora. Es el candidato que mejor quisiera López tener de adversario. Hincharla, inflarla, y cuando él quiera dice vamos por orden de aprehensión. Porque la señora en sus sanciones son superiores a seis años de prisión. No alcanza fianza a Xochitl Galvez. Él la puede con un botón. Eh, ya, se acabó. Vámonos. Se acabó todo el chinchero. Porque en la Miguel Hidalgo hay un tráfico de influencias donde ya hay testimonios de desarrolladores inmobiliarios que fueron condicionados sus permisos al tema de darle mantenimiento con las empresas de ella. Entonces, esto es, como decimos, la crónica de una corrupción institucionalizada y sistematizada en la que no se salva Xochitl. Ahorita lo que trae nada más es el momento inercial de la mujer que en lugar de subirse un surro se sube a una bicicleta, hace gran faramaya, pero pues ni es la persona que vendió gelatinas. Digo, mis nietos, que están en las mejores universidades del país, pues también venden gelatinas, hombre, los domingos. Y limonadas. Y hacen descalzo. Esa es una jalada. Esa es una jalada para gente débil de mente mujer a su vida. Es decir, Xochitl Gálvez es una candidata que nació muerta. Ya, muerta. Está con el vuelito que le da el propio López. O sea, López se debe estar carcajeando. En pocas palabras. Debe estarse riendo. Vamos a ir a esta nota de último momento. Fiscal de Campeche aclara que el cateo a propiedades colindantes a las de Alito Moreno no es la propiedad del exgobernador. Son predios que están a nombre de otras personas. Son de prestanombres. Escúchenlo bien, prestanombres. Son de Alito Moreno, pero están a nombre de otras personas que él mismo ha puesto. Le preguntaron exactamente, respondió el fiscal. Amigos y amigas, vamos a ir al video. ¿Qué es lo que están realizando, señor? Una diligencia de cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador. No en la propiedad del exgobernador. Que quede bien claro, la diligencia de cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre predios que están a nombre de otras personas. Y que colinden. Entonces lo que estamos realizando en el cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos. ¿Puede asumir que son de prestanombres? Exactamente. ¿Cuántas propiedades son, señor, las colindantes? Pues hay, son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque 7 están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. ¿Qué delitos son? Enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora sí vamos a ir al video de la Cámara de Diputados, donde el diputado Jorge Luis Yavé Navarca, del Partido Verde, les dice en la cara a los opositores que ya se deben de terminar estos tiempos de conflicto de intereses, tráfico de influencias, en los delitos que ha caído Xochitl Galvez. Amigos y amigas, vamos a ir al video. Nos queda claro que hay dos posturas en esta permanente. Nos queda claro que defendemos dos visiones políticas distintas. Nos queda claro que la premisa que desde un principio señaló nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su gobierno de la Cuarta Transformación, el separar el poder económico del poder político todavía les duele a muchos. todavía hay voces que se resisten a terminar con esa estrategia de corrupción, de tráfico de influencias, de negocios al amparo del poder. Eso de hacer negocio en el gobierno neoliberal, sin duda, fue una política que generó una corrupción institucionalizada. Y que hoy nosotros le decimos que ya basta de tener esos privilegios, de poder lucrar con la política, de hacer negocios, de crear toda una gama de empresas que se sirvieron con el servicio público. Y que la verdad, compañeras y compañeros, y me dirijo al pueblo de México, escuchamos todavía las voces cada vez menos y cada vez más enojados. Pero bueno, el pueblo ya decidió mandarlos al basurero de la historia y decirles que ya no más de lo mismo. A ver, esa frase que acuñaron, el que no tranza, no avanza. Pues la verdad, y esa ya quedó rebasada, compañeras y compañeros. Y nosotros hoy representamos al pueblo de México, con mucho orgullo. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Alejandro? Presidenta, si a través de su conducto puedo saber si el diputado, el orador, me puede responder una pregunta. Le pregunto al orador si acepta una pregunta del diputado Alejandro, por favor. Sí, gracias, presidente. Un minuto para hacer su pregunta, dos minutos para contestar, y volver a reiterar, quien de los senadores y diputados presentes quiera hacer uso de la palabra, la tribuna está. Solamente les pido, por favor, no gritar, no denostar, y tomar la tribuna con respeto, como se los indica el reglamento. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Estimado diputado, yo me pregunto si para ti es, si no te parece una ridiculez la estrategia de la corrupción política de este país, victimizarse. Tenemos historias donde se romantiza la corrupción, donde están al estilo, como lo hizo en su momento Ernesto Zedillo, donde dicen, empezamos y venimos de abajo, y hoy somos afortunados, gracias al Espíritu Santo y a nuestro esfuerzo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país, la corrupción política, la victimización. Me parece también importante tu opinión. Tenemos excesos de la derecha donde se llaman víctimas de la discriminación por tener los ojos claros, la tez blanca. Déjame saber, diputado, si todas estas estratagemas de la derecha no son más allá de una simple ridiculez, y sobre todo, con lo que pretenden mantenerse en la impunidad. Es cuanto. Gracias. Gracias, presidenta. Adelante, diputado. La verdad es que el sistema neoliberal que tenía como base el privatizar todos los bienes de la nación, eso realmente era la base fundamental de su modelo económico, el poder entregar todos los bienes a manos de particulares que lo hicieron durante 30 años, que hoy son los más ricos de México y algunos compiten con ser los más ricos del mundo. Ante un pueblo tan pobre como el chiapaneco, como el oaxaqueño, como el de Guerrero, que todavía ellos dicen que si eliminamos los estados, México sería otro país. ¿Sabéis qué ignorancia la de este tipo que mencionó un compañero diputado que mencionó esta aseveración? Es vergonzoso decir que el sureste no aporta nada a ese gran pueblo de México. Pero bueno, no les alcanzó los 30 años de modelo neoliberal para seguirse enriqueciendo. Ya tienen llenos sus bolsillos algunas empresas y querían más, no solamente vender los bienes, privatizaron las cárceles, ya hasta con la seguridad pública hacían negocio, negocio, entregaban bienes y servicios, entregaban los ferrocarriles a manos de un personaje que sin duda hoy es uno de los más ricos de México por el tráfico de influencias, ni más ni menos. La verdad, creo que hoy estamos en un momento histórico, un pateaguas de la nación, una verdadera revolución de las conciencias en donde ya no queremos seguir enriqueciendo a los mismos de siempre, en donde hoy queremos una distribución equitativa de la riqueza, en donde cada vez el pueblo de México sienta el bienestar y la preocupación de su gobierno, como el que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque les duela admitirlo también, su presidente, aunque ustedes no lo quieran. Por eso, estamos muy contentos y convencidos de que vamos a terminar con la corrupción, de que vamos a terminar con el tráfico de influencias y de que vamos a terminar también con esta clase política que hoy se sienten aludidos por el color de su piel y el color de sus ojos. Ustedes, más de 30 años, negaron los derechos al pueblo de México, discriminaron a los más pobres, discriminaron a los indígenas, discriminaron a la gente dejándolos sin educación, sin servicios. Y hoy ustedes tienen la piel muy delgada porque dicen que son güeros y de ojos azules. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Ahora resulta que los que discriminaban se sienten ahora discriminados y ponen el grito en el cielo. Ustedes discriminaron más de 30 años al pueblo de México y nadie les dijo nada. Y hoy se quejan y hoy hasta salen algunas lágrimas que valdría la pena pudieran actuar ahí en alguna de las telenovelas o en la misma Rosa de Guadalupe porque son muy buenos actores. Pero ya se les acabó el negocio. Hoy el pueblo de México está muy atento y muy pendiente de todo lo que nos informa nuestro presidente de la República. Hoy el pueblo de México está muy atento y muy pendiente en que se ejecuta su recurso público y aunque les duela ya no van a parar a sus empresas ni van a parar a sus bolsillos de los neoliberales. Hoy el recurso de México va a parar a los que menos tienen a las clases más pobres a las familias que hoy están contentas que reciben un beneficio que por mucho tiempo le fue negado. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Manuel López Obrador! Muchas gracias, presidente. ¡Gracias!